Otra vez gorrito de fiesta, a ver... ropa, voy a poner la ropa la norma me mola más para variar un poco vamos a salir ya afuera por aquí a ver la claim no nos han tenido la clave para salvar la ciudad pero puede que sea demasiado tarde vamos a mover la calidad el Spiderman bueno, Spiderman el cono dejando minusválido al otro sin señal hostia, como que sin señal ahí hay una luz roja ponen un come ok tengo que usar mi teléfono mi transmisión está cerrada ¿Dónde está? Allí. Va a ser muy guapo así. Para que va por pautas. A ver, vámonos ya. Ah, vale, que estante están... Me duele más que te duele. Putos robores. La verdad, que tiene puesto... Hay que destruir esto. Oh, qué buenos puños, tío. Lo rompe como un Minecraft. Todo a puñetazo. Volvamos a Oscorp de nuevo. Espero que todavía hay tiempo para salvar a Gwen. Eh, vamos a ir para allá. Ahora sé lo que están haciendo. No saben lo que ha venido. Superheroes de hotline. Bueno. ¿Qué piensas de mi nuevo broadcast? 10-20 potenciales reportados. Vamos a traer a estos perros de vuelta a su casa. Wow, mira esto. ¿Qué es eso, tío? ¿Un robo de esos, neno? ¿Un robo de esos, neno? 10-10. ¿Usted va a formar un vehículo? Eh, eh, eh. No está en mi guardia. Uy. Vamos a salvar a este de aquí. ¡Nurcia! 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 ¡¡Nurcia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nurcia! ¡Vale! ¡Nurcia! 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 ¿Cuántos pringas hay aquí? De nada, tío. De nada, tío. No voy a coger las de combi. ¡Vale! ¡Vale! Vamos a ver cómo es con lo que ha pasado. ¿Cómo no ha encontrado la clave de un antídoto? Ah, vale. Eso de lo de antes. El pobre Spiderman tiene toda la carga sobre el de la ciudad Cagando, cagando, venga, vamos Hola, tío Oh, hey, he's right there, shoot him Ha 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 Uh oh Uh oh Vale, vale Aquí están los capullos estos de las pistolas Toca huevo Este gente va a costar más trabajo, tío Uy, uy, uy Vamos a ir allí y vamos a coger a este Joder, tío Mi madre que los parió, tío Vamos a ponernos allí atrás Jajaja, es guapísimo esto, tío Un bastante tonto, eh ¿Otra vez? Ah, no Eh, de dos creo que yo podré coger, ¿no? Ah, ahí sí Venga Esto ya ha costado más trabajo, pero vamos Entonces consigue A ver, ahora tenemos que ir por aquí, ¿no? Eh, escucho brillar algo, esto es O sea, escucho brillar algo Jajaja, escucha un ruido que es de la mierda hasta que brille Contaminaje 75% El tiempo se acercó Hey, chicos, Spiderman aquí Tengo una anécdota para la infección Estás bien Puedes seguir un poco más Gracias, Dios No sabes lo que hemos pasado Gwen ¿Dónde estás? Todo va a estar bien Pero necesito encontrar Gwen Stacy ¿Dónde está? Ella se fue el camino Pero no sabemos dónde Ok Estoy por ustedes Espérate Tengo más respuestas Una vez que llegue a los labios A ver, mejora De personales de bloqueadas ¿Y de dónde tenemos que ir? Ah, vale Por ahí Ah, que hay tío ahí arriba Vamos a ponernos aquí A ver, estamos aquí Ahora hay que ir Otra vez escucho la mierda de esto Otra vez escucho la mierda de esto Aquí Aquí abajo Vamos a entrar A ver si yo me aclaro Que yo he entrado por aquí Vale Y ahora ¿Dónde tengo que ir? A ver si hay una tubería o algo Lo que pasa con el rollo ¿Dónde que hay? ¿El elevador? No creo Yo dormí de mi alma Que, que, que Que, que Que de dónde tengo que ir A ver Yo le he dado aquí Y ahora Está abierto esto Está abierto esto Y... ¿Dónde mierda tengo que ir? Vaya tela ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? Habrá que cargarse los módulos ¿Esto? Ah, vale Que bien Yo he pegado en el puñetazo Joder Esto que a veces pone más gracioso Bueno, vamos a cargarnos primero las torretitas Esas Tengo este montón de locos que me cuidar Mucho de esto Tres Tres Cuatro Vír ¿Tres Otra Tres 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 From here, the product is dispatched to the other direction. In the final. Give up, Spider-Man. Try to get down there. Time to put a stop to this gate. ostia que aquí hay uno de los grandullones vale ya me he cargado un moto de esto mira donde hay uno de estos otro de estos locks y quedan fuera ¿tienes todos quieres bailar conmigo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!